La compulsividad viene de la memoria arraigada. ¿Hasta qué punto ésta domine? Decidirá cuán compulsivo eres. No trates de contrarrestarla. No trates de vencerla a la fuerza. Lo que el proceso espiritual significa es crear una conciencia, volverse consciente de tal manera que reescribamos la memoria. Mi pregunta es sobre la compulsión. La compulsión por comer, la compulsión por las drogas, la compulsión por los sentimientos, todas las compulsiones de la vida. Y cómo esto está conectado con con mucho ruido y perturbación que tenemos en nuestro interior. Cómo expresamos este ruido interior a través de la compulsión hacia el exterior. Mira, lo que llamas compulsivo es... Por lo general, la gente solo reconoce el comportamiento físico compulsivo. Alguien es adicto a la bebida, alguien es adicto a otra cosa, alguien es abusivo, compulsivamente, o cualquier otra cosa negativa, que no pueden evitar hacer. Es considerado compulsivo, pero debemos mirar un poco más profundo. El modo mismo en que nos sentamos y nos ponemos de pie es compulsivo en gran medida. Quizás, si estás practicando Hatha Yoga, poco a poco, cómo te sientas, cómo te pones de pie, se convierte en un proceso consciente. De lo contrario, es compulsivo en gran medida. Si vemos tu sombra, al sentarte, casi sabremos quién es. Porque te sientas de una manera particular, te pones de pie de una manera particular. ¿Te has dado cuenta de esto? Cada cuerpo tiene sus propios patrones compulsivos. La compulsividad viene de la memoria arraigada. Puedes llamarla genética, puedes llamarla kármica, puedes llamarla con muchos otros nombres, pero en esencia, la memoria se ha apoderado de tu vida. Lo que el proceso espiritual significa es crear una conciencia, volverse consciente de tal manera que reescribamos la memoria, no solo en pequeños niveles de compulsividad del comportamiento o de la comida o cualquier otra cosa, sino en la propia compulsividad de la vida, que tiene que pasar por procesos cíclicos de vida y muerte. La máxima compulsión a vencer es el anhelo de nacer y el proceso inevitable de vida y muerte. Entonces, cuando usamos la palabra mukti, sé que hoy en día hay chocolates y helados mukti, pero está bien, están haciendo la palabra popular. Al menos así usas la palabra, ¿eh? Así que, en esencia, la compulsividad significa que algo va en ciclos. No eres capaz de vencer el movimiento cíclico que está ocurriendo dentro de ti, ya sea psicológicamente, emocionalmente, energéticamente o físicamente en tus patrones de comportamiento. Tal vez notas sólo los patrones de comportamiento, la naturaleza compulsiva de tu comportamiento. No notas la naturaleza compulsiva de tu pensamiento, a menos que se vuelva muy agudo. La naturaleza compulsiva de tu emoción, la naturaleza compulsiva de la forma en que se mueven los patrones de energía. Y, sobre todo, la naturaleza compulsiva de tu propia existencia. Todos los aspectos de la vida están influenciados por la memoria. ¿Hasta qué punto esta domine decidirá cuán compulsivo eres? Es como... Creo que ya dije esto hace un tiempo. El Swami se me acerca sigilosamente todos los días, pero no compulsivamente. Cuando en los auriculares oyen que mi voz se pone un poco así, él viene con una bebida bebida tibia que a veces tomo y a veces no. Pero puedes hacer de esto un patrón compulsivo. Es decir, todos los días a las 12 en punto, perdón, a las 12 en punto, bebida tibia. La necesites, no la necesites. Esto se llama desarrollar buenos hábitos. No hay buenos hábitos. Todos los hábitos son malos porque hábitos significa que tratas de operar en un patrón compulsivo. Cuando tienes sed, bebes agua. No, no, no así. El médico te dice todos los días tres litros de agua. La mitad del tiempo estás en el lugar para orinar. No, el médico no debe decirte cuándo beber agua. Debes ser consciente de cuándo necesitas agua. Algo tan sencillo. Pero no, 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 todo está preestablecido. Cuando todo está preestablecido, pareciera que funcionas eficientemente. Sí, lo estás. La eficiencia sin corazón no es buena. Es cruel. Adolfo Hitler es muy eficiente, pero inhumano. Esto es lo que sucederá en la vida de todos. Sin saberlo, te vuelves tiránico. Tal vez nunca serás, afortunadamente, tan capaz como él. Pero, te volverás igualmente cruel contigo mismo y con todos los que te rodean. Porque tienes tu estúpido sentido de la disciplina. Ahora, pero, Sadhguru, si no despierto a mis hijos, a las seis en punto se despertarán al mediodía. Es cierto. Es cierto. Tienes que despertarlos a las seis en punto. De lo contrario, pueden volverse perezosos. Por lo tanto, este es un juego delicado. La vida es un juego delicado. Si quieres hacerlo de forma burda, puedes hacerlo. Pero, si quieres hacerlo bien, es un juego delicado. La misma cosa se puede hacer de muchas maneras diferentes. Entonces, Sadhguru, ¿cómo despierto a mis hijos, Sadhguru? De manera consciente. A las seis en punto de la mañana. porque tienen que ir a la escuela a las siete. Bueno, hay muchas situaciones en el mundo que no son enteramente nuestra creación, pero tenemos que sincronizarnos con ellas. De lo contrario, nos desalinearemos con todo. Tenemos que despertar al niño para enviarlo a la escuela a las siete. Esto sucedió. a las siete en punto, no a las seis. Una madre llegó por décima vez desde temprano en la mañana y sacudió a su hijo. despierta, tienes que ir a la escuela. Él dijo, mamá, no le caigo bien a nadie en la escuela. Los profesores no me quieren. El resto del personal no me quiere. Los conductores me odian. No quiero ir a la escuela. entonces la madre dijo, no, debes ser responsable, tienes que ir a la escuela. Después de todo eres el director. para cumplir con ciertas situaciones, creamos ciertos patrones, pero el patrón puede ser consciente. puede ser un patrón rígido, pero también un patrón consciente durante un tiempo para cumplir con ciertas situaciones, pero no es necesario que forme parte de nuestro sistema. Si sigues los ritmos de la naturaleza, naturalmente algunas cosas sucederán de cierta manera. No es también compulsivo que cada año en el mes de junio venga el monzón. ¿No es eso compulsivo? Lo es. Esa es la naturaleza física de la existencia. Es por patrones, patrones establecidos. Desafortunadamente, incluso los monzones se están volviendo un poco conscientes y no vienen. Es una desafortunada ruptura de patrón, pero la naturaleza física está hecha de patrones, tanto si se trata de un átomo individual, como de una célula, una molécula o todo el sistema. Esta es la forma en que se hace lo físico. Esta es la diferencia o distinción. Un ser humano, a sabiendas o no, intenta establecer que soy algo más allá de lo físico. Puede que ninguna enseñanza espiritual haya entrado en una persona individual, pero aún así, incluso esa persona está de alguna manera tratando de probarse a sí misma que soy algo más que lo físico. Si alguien te trata solo como una entidad física, no te gusta, ¿no es así? ¿Hola? La fisicalidad cae en patrones establecidos. Una dimensión más allá de lo físico no cae en ningún patrón establecido. Es desde esa dimensión que ha surgido la idea misma de la conciencia en la mente humana. Los seres humanos en este momento, en la escala evolutiva de las cosas son como digamos un pájaro que se dejó en una jaula durante mucho tiempo. Luego, después de muchos años, la puerta de la jaula se deja abierta, pero el pájaro nunca hace un intento de volar porque se acostumbró a la jaula. Se ha identificado con la jaula y no vuela. Esta es la naturaleza humana en este momento. En la escala evolutiva de las cosas, lo que era una criatura rastrera ahora se ha convertido en esto. Ahora, la tapa ha volado, pero aún así no salimos simplemente por hábito. La influencia genética que provoca el comportamiento compulsivo, esto sucedió. Un niño de tres años le dijo a su amigo, cuando sea grande, me casaré con la chica de al lado. entonces el amigo preguntó ¿por qué? Entonces el niño dijo, ¿por qué no me permiten cruzar la calle? Así que, la compulsión, no trates de contrarrestarla, no trates de vencerla a la fuerza, solo tienes que volverte consciente. Esto es como el asunto de la luz y la oscuridad. no luches con la oscuridad, eso sería una tontería. La compulsión es una expresión de falta de conciencia. No tienes que luchar contra ella. Si te vuelves más consciente, los patrones compulsivos simplemente desaparecerán. Es como cuando, si enciendes las luces, la oscuridad desaparece, no tienes que luchar contra ella. Si luchas con la oscuridad, estás en una lucha interminable. ¡Gracias!